El sábado anterior Colby del Grupo I se promocionó en el Parque de San Isidro del General el mejor entretenimiento para tu hogar con una combinación de servicios que le brindan a los generaleños la oportunidad de tener acceso a una variedad de canales con Colby TV Digital y Colby TV Avanzada con la opción de adquirirlos con el sistema de internet. Ahorita estamos promocionando lo que es el servicio de señal de televisión digital, un precio muy cómodo de 18 mil colones si el cliente únicamente quiere lo que es la señal digital. Si el cliente desea lo que es televisión más internet, tiene un costo de 25 mil 500 colones, eso le incluye la instalación a dos televisores con caja digital, decodificador digital y un internet, un cable móvil en wifi de 6 megas sobre 2, es un internet bastante robusto. Con estos sistemas los abonados tienen acceso a conectar varias cosas y sacarle provecho a la caja digital. Que el cliente va a poder conectar varios dispositivos, ya sean tablets, celulares, también si son computadoras portátiles también, de igual manera el cable móvil trae puertos para conectar computadoras de escritorio, trae 4 puertos. Los precios, 25 mil 500 como te dije en plan dúo, televisión más internet, la instalación de dos cajitas digitales a dos televisores y si no, solamente el servicio de televisión digital por 18 mil colones, lo que incluye únicamente una caja digital para un televisor. Cuatro sectores de Pérez Celedón ya tienen acceso a la posibilidad de tener una nueva opción en televisión de paga. Ahorita estamos ubicados con señal de nosotros en los sectores de Rosa Iris, de Los Ángeles, de Lourdes y Barrio Las Américas. De igual manera nos vamos a seguir extendiendo por la zona para poder ofrecerle a mayor cliente el servicio, más que todo en lo que es el sector de Pérez Celedón, varios cercanos. En cuanto a la oferta de canales, esta es amplia con los diversos géneros. Tenemos 109 canales, que incluye canales de comida, canales para niños, incluye lo que son películas, series, el HBO, que es muy bueno. Hace poco tuvimos la inauguración de Game of Thrones, con el audio original, con el idioma original. También tenemos 8 canales en lo que son libres de audio, que son música y básicamente sería eso en lo que son la grilla de televisión, 109 canales. Entre las opciones de canales tendrá muy pronto la señal de TV Sur Canal 14 dentro de la grilla que presenta Colby TV Digital. Claro, claro, es importante que la gente de la zona esté informada, ¿verdad? Y es importante para nosotros como compañía estarle informando a la gente de la zona, ¿verdad? Por medio del canal de la región. Si quiere tener acceso a todas estas posibilidades, las opciones para obtenerlas son fáciles. Pueden llamar a nuestro call center, el número de teléfono es gratuito, 825 45 11 11, o pueden dirigirse a cualquiera de nuestras agencias Colby, ¿verdad? Están ubicadas en Mall Monte General, también tenemos una acá por lo que es el estadio, y en el centro tenemos varias agencias también. En cualquiera de todas le podemos hacer el trámite para poderlos afiliar. El plan triple con Colby TV Avanzada, un plan dúo con Colby TV Digital, nuevas opciones para el cantón de Pérez Celedón. ¡Gracias!